Según el fabricante de GPS TomTom, que tiene un índice anual de los lugares más embotellados Del mundo, la capital mexicana ocupa el primer lugar entre las 189 ciudades más importantes del mundo Que está compitiendo en esta carrera surrealista La primera ciudad francesa que aparece en el ranking es Marseille, 26 posición La ciudad de México y sus habitantes aumentaron su tiempo de viaje en vehículos motorizados De un 66% en total Pasan de más de 227 horas al año atrapados en los embotellamientos de la ciudad Además de la contaminación, de los accidentes y del estrés que crean Tienen repercusiones negativas sobre la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México Deben encontrarse medios alternativos para ir de un punto a otro Incluso si caminar o andar en bicicleta a veces es bien difícil Sin embargo, el establecimiento de la EcoBici, una especie de bicicleta local Y la construcción de cariles para bicicletas mejoraron la situación de los viajes cortos Para que tengan una idea, les voy a dar nombres de las 10 ciudades más afectadas por el tráfico en el mundo Esto se puede llamar la tasa de embotellamiento más comúnmente hablado Las ciudades más atascadas del mundo en porcentaje La primera, México, 66% Bangkok, Tailandia, 61% Yakarta, Indonesia, 58% Chongqing, China, 52% Bucaresto, Rumania, 50% Istambul, Turquía, 49% Chengun, China, 47% Río de Janeiro, Brasil, 47% Tainan, Taiwán, 46% Pekín, China, 46% Pues, que las nueve generaciones tomen conciencia de esto Y que hagamos algo por fin Estemos atentos y al tanto de todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!